¿Cómo están? Bienvenidos. Soy el docente Marco Antonio Sarmiento, miembro del equipo de la Asignatura de Metodología y la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre el marco teórico de la investigación que estamos empezando a trabajar. Como ustedes saben, al inicio del trabajo generamos una idea de investigación. Esa idea de investigación la convertimos en un problema de investigación y ese problema de investigación debe a su vez contener un marco teórico que lo pueda respaldar. Para realizar la revisión de la literatura que nos permita construir el marco teórico, podemos utilizar muchos motores de búsqueda, repositorios de tesis o distintos lugares donde podamos encontrar información válida para nuestro proyecto. Por ejemplo, el Google Académico o Scopus o Redalic, Cielo o repositorios de tesis de las universidades del mundo o también utilizar acá en la universidad una herramienta muy importante que tenemos en la biblioteca virtual que es el ProQuest. En el ProQuest ustedes van a poder encontrar miles de archivos, miles de tesis, miles de artículos científicos que pueden utilizar para sustentar sus trabajos de investigación. El marco teórico es una fase de investigación que nos va a permitir sustentar, respaldar la investigación, el proyecto que estamos generando. Ese marco teórico tiene tres partes básicas. Contiene antecedentes, contiene la base teórica y contiene la definición de términos básicos. En los antecedentes encontramos trabajos de investigación que han sido hechos antes que nosotros, por investigadores antes que nosotros. En la base teórica encontramos los aportes teóricos de los especialistas al tema que estamos empezando a trabajar. Y la definición de términos básicos para poder tener en claro qué significa cada término a utilizar en nuestro proyecto. Ese marco teórico es muy importante porque nos va a permitir orientar bien nuestro trabajo. Nos va a abrir el horizonte por el cual podemos caminar en nuestra investigación. Nos va a permitir también evitar cometer los mismos errores que investigadores han cometido antes que nosotros. armar este marco teórico es muy importante y hay que tener en cuenta que no termina, no termina en el proyecto, sino que se tiene que seguir construyendo hasta el momento en que vayamos a sustentar nuestra tesis. Como ustedes saben, una teoría es un conjunto de constructos o un conjunto de conceptos que tiene la función de permitirnos comprender, permitirnos dominar, permitirnos respaldar el fenómeno que estamos trabajando. Es una teoría, es muy importante porque nos va a permitir también adoptar una determinada perspectiva teórica para nuestro trabajo de investigación. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Bueno, una teoría nos permite describir, nos permite entender, comprender el fenómeno que estamos explicando. Una buena teoría debe tener consistencia lógica, nos debe dar perspectiva, horizonte para poder trabajar, nos debe permitir generar ideas con las cuales mejorar nuestra investigación, y nos debe dar la tranquilidad de que estamos trabajando con un respaldo que nos permita caminar tranquilos en la investigación. Les invito a generar un buen marco teórico, encontrando antecedentes, base teórica y definir correctamente los términos con los cuales van a trabajar para que nuestro proyecto siga caminando en orden. Los espero en una próxima oportunidad. Les invito.